Cubo, ¿eh? Un jugador, muy bueno. Pero bueno. ¿Dónde empezaste tú a jugar cubo? Con mi padre. Él me enseñó todo. ¿Cómo se llama tu padre? Es casi igual que yo. Aquí Fumi se llama. ¿Y jugó en Japón, profesional? No, que va. Jugaba en la universidad. Pero me enseñó todo. ¿A qué edad empezaste con él a jugar? No sé, cuando tenía dos o tres años. ¿Dos o tres años? Y esas virguerías, esos regates, ya los hacías desde pequeño, ¿no? Sí. Te veo vídeos de Jesús. Sí. Sí. ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Puedo jugar muy bien? Si te puedes ver mi vídeo, por supuesto. ¡Vamos! Ok, gracias. Gracias por ver el video